La vida también es un andar continuo donde siempre estamos velando por lo que amamos. Tenemos la certeza de lo que conocemos y lo que no. Empresa de Seguros Nacionales. Contigo siempre, ante los imprevistos. Y con nosotros siempre los lunes, la Máster en Ciencias, Elia Isabel Montes de Oque, especialista del ESCEN en Grama. Bienvenida, amiga. Siempre usted llega a inicios de semana con temas que son de mucho interés para la familia de Gran Menza y quisiera que nos hablara de los seguros personales en todas sus variantes para seguir orientando a nuestros públicos. Buenas tardes a Lain, buenas tardes a la familia. Y sí, los seguros personales, como su nombre indica, son aquellos dedicados a las personas. Sí. Aquí hemos hablado muchas veces del seguro temporal y de vida, es el que más hemos explicado, pero además del seguro de vida tenemos los seguros de viajes hacia Cuba y viajes al exterior. En el caso del seguro de viajes hacia Cuba, como el nombre también lo indica, son todos los extranjeros que tenemos de visita, que vienen viajes de trabajo, placer también al país. Entonces, estos extranjeros, pues siempre van a viajar con un seguro a Lain. A nivel internacional existe una cultura al respecto. Existe una cultura del seguro, si no, no pueden viajar. Exacto. En el caso de ellos, pues una vez que están en el país, si van a pasarse un tiempo, que pase del tiempo previsto, de lo del seguro, estaba digamos por tres meses y van a pasarse cuatro por alguna razón, pues aquí se les hace la prórroga en las oficinas nuestras, siempre orientado por inmigración, una vez que ellos solicitan la prórroga, por la razón que sea, pues llegan hasta nosotros y se hace este seguro. Primero llegan a migración y después llegan a la CIN. Después llegan acá, sí. Ellos no andan por la libre, no, 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 esto está... Está regulado, sí. Está regulado. Ahora, en el caso que me gustaría llevar más a la familia, es el caso de los viajeros, los cubanos que tenemos viajando por todo el país, me gustaría decir también, y están haciendo estos viajes sin seguro. Los caballos viajan al extranjero. Viajan al extranjero. Este es el viaje al exterior, como siempre hemos dicho. Aquí igual, viajes de placer, viajes de trabajo, alguna invitación, y aclarar que este seguro, pues se hace también en nuestras oficinas, aclararle al viajero que es un seguro que enseguida se le está entregando su póliza, una póliza que lleva la Panamera Nacional, por los días que van a viajar, según la zona geográfica, y el sello de 5 pesos. Que en este caso pueden llevarlo si lo tienen y si no, pues allí se le prestan los servicios también de bancarización que tenemos. El sello militar se está usando aquí. También, también. Se puede hacer de esta manera para que vayan sin ningún temor. Correcto. Esto es muy importante, Alain, ¿por qué? Porque nuestros ciudadanos cubanos han estado viajando en muchas ocasiones sin seguro. No se le... nosotros no sabemos quiénes viajan. Primero, la aseguradora no sabe quiénes viajan. Claro. Pero existe el seguro. Si inmigración no le dice que tiene que ir al seguro, la persona no va. Y se entera ya cuando está, digamos, listo ya para viajar, en la misma parte, hay otros casos que no. Hay países que no permiten viajar si no tienen este seguro. Y como lo deben presentar, digamos, con todos los documentos que deben presentar para viajar, pues entonces, pues, tienen que hacerlo. Y van como que obligados. El seguro se ve como algo que tienen que hacerlo porque si no, no pueden viajar. Como es necesario, ¿eh? Y no así, con todo lo que ampara. Digamos que estos viajeros se están amparando entre todos los daños, la enfermedad y accidente. Cuba está incluso pagando la COVID, que era algo que no estaba establecido, y nuestros viajeros viajan con ese seguro si se enferman en alguno de los países. Hacia los viajeros, la repatriación, el transporte, ya sea la repatriación funeraria o sanitaria. Fíjate cuánto valor tiene tenerlo. Algún daño de anticipo de fianza judicial, alguna presencia de términos jurídicos con algún problema que tenga. Todo esto lo ampara este seguro. De ahí la importancia. Entonces, hemos querido hablar más en los seguros personales de este en el día de hoy por la importancia que tiene y que se haga. Que nos pueden llamar también, a veces tenemos otros casos que ya van a viajar en agosto y ya tienen su seguro. Fíjate. Sí. Entonces tenemos casos y casos. Pero bueno, que sepan que existe el seguro que lo pueden hacer en cualquier horario. Voy a hablar preferentemente en la mañana. Es un seguro que tenemos que tener el fluido eléctrico. Importante para tramitar los datos digitales. Muy importante porque se pasa a Asistur sus datos inmediatamente. Y ya Asistur sabe cuándo va a viajar. Si no viaja por ella razón, pues también nos tiene que informar para devolverle la prima que pagó. Porque también es de ella y por alguna razón no pudo viajar. No, y además que cuando uno compara el monto que usted paga por este seguro de viaje comparado con todo lo que respalda, pues es casi insignificante. Así mismo. Entonces la orientación sería llamar, díganos un número por favor. Tenemos los teléfonos 48 30 54 48 31 87. Vamos a repetirlo para cerrar. 48 30 54 48 31 87. Siempre con el 23 delante. Con el 23 delante. Muchísimas gracias Elia por sus informaciones. Siempre con la facilitación social para que nuestra población esté enterada de estas cuestiones que pueden ser de vital importancia en algún momento de su vida.